Bueno señores, bienvenidos a otro tutorial de su servidor TikToker Douglas Pacheco y también en mi canal de YouTube le dejamos estos bonitos tutoriales para que puedan aprender más sobre la plataforma de TikTok y en ese momento pues les quiero enseñar cómo colocar un fondo durante un live de TikTok en la plantilla de invitados ahí tenemos la plantilla de invitados de 8 invitados y allí tocamos las mejoras luego nos dirigimos a la opción de fondo tenemos 6 opciones, son 7 pero como ahí ya había puesto el supuesto efecto de voz de vintage durante la transmisión porque también podemos poner música y ahí quitamos el sonido del Bluetooth porque por esa misma razón no estaba grabando el sonido de la voz igual le estamos dejando esta sobrepuesta para que puedan observar cómo son los fondos por ejemplo ese es un fondo animado y son 11 fondos de opciones que podemos poner durante el live en la plantilla de invitados primero tienen que iniciar el live o el en vivo y luego puchar las mejoras que es un icono de lapicito con unos puntitos a la par ahí estamos, ahí lo puchamos luego salen estas opciones y luego oprimimos fondo y luego ahí está el fondo y escogemos uno de los que están ahí disponibles y también da la opción de colocar uno que tú tengas en tu galería que sería como el de pantalla verde luego saldrían las opciones de escoger la imagen que tú quieres poner como fondo en tu ventanilla como ancitrion de la plantilla de invitados ese fondo me gusta mucho porque en el fondo podemos observar que está animado esas pantallitas que se ven al fondo están animadas se están moviendo las letritas o los indicadores que salen ahí y así puedes ir optando por cada una de las 10 opciones más la otra opción que es la pantalla verde que vos puedes colocar un fondo de tu preferencia que tengas ya en tu galería armado así que espero que hayan aprendido más con este tutorial vamos a repasar cómo poner también la plantilla de invitados y con fondo porque ahí tiene la plantilla de invitados tiene un fondo también que es similar al que he dejado ahorita en la casilla de anfitrión para colocar la plantilla recuerden que hay que puchar el ícono rosado con celeste que está donde dice invitados ese mismo ese mismo ahí puchamos nos sale esta se despliega esto luego puchamos el engrano o los ajustes puchamos la cuadrícula y luego ahí dice fondo de pantalla ahí donde dice fondo de pantalla puchamos y luego nos sale todos los fondos de pantalla para la plantilla de invitados ahí podemos cambiar cualquiera de esos y se coloca en la plantilla de invitados así que espero que les sirva de mucho este tutorial y recuerden seguirme para más contenido más tutoriales y aprender de mejor manera a ocupar nuestro tiktok live en la aplicación del móvil saludos a todos y suscríbanse vayan a mi canal de youtube ahí en mi biografía van a encontrar el enlace de mi canal de youtube que está perfectamente monetizado chao nos vemos